Inseguridad en San Pedro Allanpuc. Vamos a abordar ese tema, ya está con nosotros nuestro invitado, licenciado Julio Rivera Clavería, Odili. Así es, Andri, bueno, para revisar estas cifras, entender el fenómeno de la violencia y inseguridad en Guatemala, un tema que vamos a discutir con el experto analista en seguridad, licenciado Rivera Clavería, bienvenido a TN23. Hablemos de lo que ocurre en San Pedro Allanpuc, inseguridad, se suma quizá a otros municipios como Villanueva y Misco, que también han mostrado cifras alarmantes de violencia en los últimos años, bienvenido. Muy buenas tardes, Odili, buenas tardes, Andri, buenas tardes a todos los amigos en casa de TN23. Efectivamente, vea, en la medida que los municipios se descuidan y en la medida que el crimen organizado va avanzando, en esa misma medida se convierten en áreas rojas. Pero era predecible porque efectivamente cuando se da la pandemia era lógico imaginar que todos aquellos delitos en contra de patrimoniales se iban a incrementar. Entre eso es la extorsión. Y la extorsión tiene como consecuencias cuando hay impago o asesinatos, sicariato, lo que se conoce como sicariato, y por lo tanto los niveles se van incrementando en los diversos municipios. Yo creo que las autoridades municipales, las autoridades de policía y las autoridades del Ministerio Público tienen que hacer un esfuerzo muy grande en San Pedro Ayampuc para contener la violencia y la criminalidad. Están a tiempo, están a tiempo, pero esto implica un trabajo muy fuerte, no solo de inteligencia, sino también de prevención. Y aquí la población juega un papel determinante. Ellos tienen que poner la denuncia inmediatamente en la Policía Nacional o el Ministerio Público y cuando ven, cuando vean alguna cosa rara en alguna casa o vehículos que se están movilizando, que no son del DAL área, inmediatamente dar aviso a la policía para que estos puedan hacer el trabajo de investigación de manera inmediata. Licenciado Rivera Clavería, si hacemos un recuento mental, digamos, de los municipios que rodean a la ciudad de Guatemala, yo creo que los menos conflictivos podrían ser estos del lado norte, del lado norte y oriente, ¿no es cierto? Como San Pedro Ayampuc, porque si nos vamos al sur, si nos vamos al occidente con Misco y todo esto, ¿no? Es otra historia, ¿verdad? Pero San Pedro Ayampuc, como usted dice, puede ser recuperable. ¿Los vecinos tendrán que jugar algún papel en esta recuperación o solo las fuerzas de seguridad? No, 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 los vecinos. Vea, en la medida que no hay una presión para las fuerzas de seguridad en las que se organiza la comunidad para exigir respuestas inmediatas a las fuerzas de seguridad, no se puede avanzar. Porque efectivamente es muy limitado el número de elementos policiales y es muy limitado el trabajo que hace también la corporación municipal, que juega un papel determinante. Esas policías municipales, Andri y Odiri, tienen que jugar un papel importante también en la prevención. Todo el mundo quiere tener su propia policía para agenciarse de recursos, pero también tienen que colaborar en el tema de la seguridad ciudadana. De otra manera, ¿qué razón hay para atender a una policía? Solo para poner multas o para poner cepos, ese no es el objetivo. Muy bien. Licenciado Rivera Clavería, no sé, ya lo decía Andri, hemos hablado de otros municipios que rodean el departamento de Guatemala, la ciudad de Guatemala, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿será esto alguna especie de migración de estos delincuentes hacia otros municipios, tomando en cuenta que las autoridades quizás están accionando en municipios como Villanueva, como Misco, que ya tenían, digamos, estos índices elevados de violencia? Sabemos que la inseguridad no solo son datos fríos. Habrá capacidad por parte de las autoridades, no solo de respuesta rápida, sino también de implementar procesos de ley de manera efectiva y rápida en estos municipios, dado lo que ha sucedido en los últimos meses, por ejemplo, San Pedro Ayampuc, específicamente, hablando de ellos, ¿no? No, no hay una respuesta rápida porque no hay tanto elemento policial, pero efectivamente, en la medida que se coordina el trabajo con el Ministerio Público y las corporaciones municipales, en esa medida puede contenerse esa violencia y esa criminalidad. Y efectivamente, muchas veces se da que cuando usted comienza a presionar en un municipio, los maleantes tienden a trasladarse a otro municipio o a otras áreas. Y este es uno de los graves problemas que cuesta detectar y determinar en algún momento. La incursión de pandillas a territorios, como en este caso San Pedro Ayampuc, es en contubernio con algunas personas de la localidad o llegan todos migrantes y empiezan a molestar en un área, en una zona o en un municipio. Ellos empezaron a llegar hace algunos años. Lo que pasa es que no los denunciaron de manera inmediata y no operaron en contra de ellos de manera inmediata. Y en la medida que usted deja que efectivamente un pequeño núcleo de criminales se instale en un municipio, se va a regar como que es polvora. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted se empieza a rascar un gran. Cuando usted siente lo que era un pequeño granito, se le convierte en una llaga. Es decir, así es desgraciadamente. Es como un cáncer, ¿no? Es correcto. Si usted no lo ataca y no lo detecta a tiempo, preventivamente, pues ya tiene que ir corrigiendo y puede llegar a ser mortal. Hace un mes aproximadamente, licenciado Rivera Clavería, hablábamos de un caso en particular de dos menores, una niña de dos años, recuerdo, y un niño de cinco años que recibieron disparos en San Pedro Ayampuc. En menos de 24 horas sucedió esto. No, realmente es alarmante lo que está pasando, porque al parecer esto ya no tiene una contención o una limitante para estos delincuentes. Vea, se los voy a poner más claro que el agua a todos los guatemaltecos que me están viendo. Ya empezaron a matar policías, lo advertimos, se los dijimos. Y la policía debe, debe, debe de contrarrestar a los mareros con toda la fuerza a la que están autorizados. Por lo tanto, ellos no pueden permitir que sigan matando policías. No se puede ni se debe de permitir. Por lo tanto, la policía tiene que actuar con todo el poder coercitivo que tiene y con la cooperación de otras fuerzas de seguridad. Porque lo que pasa es que lo que empieza hoy, matando uno o dos policías, hoy uno en Misco y ayer en otro municipio, después no se va a poder contener. Y eso es lo que viene ahora. Usted dijo, la policía no puede permitir que las pandillas sigan matando policías. Pero yo quisiera ir un poquito más amplio. Tampoco que sigan matando ciudadanos, ¿no? Eso, desde luego. Desde luego. Desde luego. Pero lo que sucede es que cuando se rebasa, se rebasa ese límite. La capacidad policial. Ese límite. Y ya no se le tiene miedo a la autoridad. Como está sucediendo ahorita, lo que viene son graves problemas de violencia y de criminalidad que hay que contener. Y San Pedro de Apuc está a tiempo de contenerlos. Si todos hacen un esfuerzo, todos se organizan y exigen a las autoridades que cumplan con su trabajo. Licenciado Rivera Clavería, ¿qué hacer? Porque para comenzar, es muy complicado el tema de la capacidad de atención rápida o respuesta inmediata por parte de las autoridades. Pero dejemos el tema de detención. Supongamos que se logra la detención multitudinaria en todo el país de muchos pandilleros. Se logra detectar allanamientos y se hace un despliegue policial. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde van a ser llevados estos delincuentes? Hay que primero pensar en realmente avanzar desde esa base, de tener centros de reclusión para poder llevar a estas personas y que no sigamos hablando del tema de hacinamiento en las cárceles, de donde se fraguan también otros delitos, como la extorsión, por ejemplo. Estas personas deben de ser llevados a cárceles de máxima seguridad en donde estén 23 horas de celta por una de sol. Hay que construir un nuevo sistema carcelario si queremos pacificar el país. Si no entendemos que hay que invertir en seguridad, el costo que va a pagar la población, todos, todos nosotros, va a ser muy alto. Porque efectivamente cada vez se perfeccionan más en el cometer hechos delictivos y cada mes tienen armamento más sofisticado. Ahora, licenciado Rivera Clavería, para ir cadenciando el tema e ir llegando a la parte final, usted ha dicho unas palabras, si no entendemos, ahora, ya lo entendimos, ¿por qué no se hace y qué se debería hacer? Y terminamos. Porque cuando se quiere invertir en el tema de seguridad, en términos generales, a las fuerzas de seguridad, tanto al ejército como a la policía, todo el mundo empieza a hablar que en lugar de emplear ese dinero y meterlo en materia de seguridad, que debe irse educación, que debe irse salud, que debe irse desarrollo, que debe irse a yo no sé qué más cosas. Y es correcto. Pero cada uno de los ministerios, los guatemaltecos, tenemos que entenderlo, tiene su propio presupuesto. Por eso es que es tan importante que en el presupuesto general de la nación se defina el presupuesto de la seguridad y se le apoye si queremos vivir en paz y tranquilidad y que usted, amigo que me está viendo, no sea asaltado o muerto en las calles de la ciudad. Muchas gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, por esta tarde aquí con nosotros en El Análisis. Continuamos en TN23.